Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo una guía para pasarse la quest de Dojun en Sekiro Shadows Die Twice. Para mí, mi misión secundaria preferida dentro del juego es una misión super creepy y aterradora. Aquí se demuestra que From Software hizo el juego y les voy a enseñar paso por paso lo que hay que hacer para completarla. Vamos a empezar. Lo primero es ir a la mazmorra abandonada y hablar con este tipo. ¿Qué estáis haciendo precisamente aquí? ¿Acaso sois un shinobi? Sí, eso es. Ya me lo imaginaba. ¿Estarías dispuesto a hacerme un favor? Soy Dojun. ¿Me han encargado la preparación de un tratamiento médico? Carta de cirujano sangrienta. Vieja carta desgastada y manchada de sangre de Dosaku, el médico de la mazmorra abandonada. Necesita un hombre robusto a ser posible, un samurái fuerte, un soldado alto y joven y guapo como los de las tropas de Taro. Debe entregarse indemne. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir al templo Sempo, Monte Congo. Venimos por aquí. A mano derecha nos vamos a encontrar con un NPC bastante curioso y que tiene distintas posibilidades dentro de la historia del juego. Depende de las cosas que decidan, va a tener un final, un destino u otro. Hablamos con él y escuchamos lo que nos dice. ¿Qué es lo que nos hicimos? pues La flor blanca es una flor blanca, aunque podemos darnos cuenta de que tiene una capacidad intelectual dudosa. Así que a lo mejor no es una flor lo que estamos buscando, a lo mejor es otra cosa. Venimos aquí justo en el puente donde combatimos con el caballero de armadura y en este montículo vamos a encontrar un molinillo rojo y blanco. Esta es la flor que estamos buscando, como ven no era una flor, era un molinillo pero él lo llama flor, en fin. Vamos a volver y vamos a entregarle el molinillo. Vamos a darle el molinillo rojo y blanco para continuar con la quest de Doyun y gracias a esto le vamos a hablar de su padre y lo vamos a mandar a la mazmorra abandonada. Para esta parte del juego, para esta parte de la quest, necesitamos habernos pasado la aldea Mibu y tener la capacidad de sumergirnos para dentro de las mazmorras abandonadas ir nadando por el laguito que hay y encontrar una puerta secreta que nos va a llevar directamente a la jaula de Doyun. Venimos por aquí, saltamos y ojo, porque ahora estamos dentro de la habitación que estaba cerrada por fuera. Abrimos la puerta y hablamos con Doyun de nuevo. Quiero que se fijen en las cosas que nos va pidiendo y en lo que hay dentro de la mazmorra. Ahora estamos en una mazmorra abandonada. Vemos cadáveres, vemos zombies, cosas así. Vayan pensando ya de qué va el rollo. Ahora tenemos que irnos, volver y espiarlo. Cuando lo espiemos, lo vamos a tener que espiar varias veces. Vamos a ver sus verdaderas intenciones. Está hablando con un su maestro y nos está diciendo, o está hablando con él diciendo lo que quiere hacer. Ahora, si volvemos a hablar con él, nos va a pedir que le traigamos unos ojos rojos. Los ojos rojos los tiene una carpa que está en la aldea Mibu. Volvemos y debajo del lago vamos a encontrar una carpa un poco diferente a las demás. Es una carpa con los ojos rojos. La matamos, obtenemos los ojos y volvemos. Ahora le entregamos los ojos rojos y escuchamos lo que nos dice. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos unidolo, regresamos, descansamos lo que sea para que se resetee y escuchamos la conversación espiando. Bueno, ya se tienen que haber dado cuenta que el experimento salió mal. El maestro de Doyun era un médico, pero un médico con muy poco código ético y sus experimentos fueron demasiado lejos. Si avanzamos en la cueva nos vamos a encontrar con el pobre Kotaro convertido en una especie de monstruo y el maestro de Doyun que está aquí. Vamos a tener que luchar con los dos y sí, vamos a tener que matarlos. Da bastante pena matar a Kotaro porque era bastante simpático y por culpa nuestra, bueno, más bien culpa de su padre, pero por culpa nuestra se convirtió en un monstruo. Lo convirtieron en una especie de Frankenstein gigante. Por eso querían, por eso estaban buscando una especie de soldado o un hombre robusto, alguien fuerte para convertirlo en una especie de Frankenstein al que manejar a su voluntad. Pero bueno, venimos aquí y después de una dura batalla acabamos con los dos y acabamos con esta historia que de verdad a mí me encantó. Me parece una de las mejores o si no la mejor misión secundaria dentro del juego. Está muy oculta y las cosas que hay que ir haciendo son medio complicadas y repartidas a lo largo del juego. Te encuentras con el NPC muy pronto pero luego se reparte prácticamente por un montón de localizaciones que no descubres hasta mucho más adelante. Y es como muy creepy todo y aterrador el tema del medio Frankenstein, del doctor, creepy, no sé, me gustó mucho. Yo quiero que me pongan en los comentarios que les pareció. Por supuesto vamos a ver la recompensa que nos dan tras matar a estos dos enemigos. Les dejo con el combate completo por si quieren verlo. Fue bastante duro y cuando terminemos les comento un poco el final de este vídeo. No, 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 no. Si, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!